En los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Muy buenas noches. Lo que acaban de escuchar es nada más y nada menos que una amenaza formulada por la vicepresidenta del gobierno, que además de ser vicepresidenta es ministra de Hacienda. Viene a sugerir que tiene información sustancial de Ayuso y que la va a filtrar en los próximos días. Eso no es de un país democrático, no es de una democracia occidental, es república bananera. Y es que el gobierno está nervioso, muy nervioso, porque esta misma semana se ha conocido el auto por el cual el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lanza el asunto al Tribunal Supremo para que impute al señor Ávaros. Pero recuerda que el uno de la trama es nada más y nada menos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, el presidente del gobierno está en la picota, a punto, a las puertas de ser imputado por el Tribunal Supremo. Es la gran noticia de la semana, sin ninguna duda, y eso ha generado un enorme nerviosismo. ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno? Lanzar porquería sobre Ayuso. ¿Y cuál ha sido la respuesta desde el Partido Popular? Pues fíjense, Feijóo se coloca de esquina, dice que Ayuso se equivoca por no acudir a la Moncloa. Si un presidente autonómico no acude a la Moncloa, cree que comete un error. Alucinante. Piensa que es un error no acudir a la Moncloa después de que Pedro Sánchez ha lanzado todo tipo de bulos e infundios sobre Ayuso. Y precisamente en la misma semana en la que se conocen todas estas contingencias, donde el Tribunal Supremo está a punto de imputar a Ávaros y quizás también al uno, al presidente del gobierno. Alucinante. Pero es que esta misma semana, en ese nerviosismo por parte del gobierno, se ha producido el asalto a RTVE española. Dijeron que querían una RTVE plural, progresista, de todos y todas y todes, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho ha sido, por decreto, realizar un absoluto asalto para controlar RTVE española, para controlar el relato, como dicen ellos. Y es que quieren una máquina de propaganda brutal, eso sí, financiada con el dinero de todos los españoles. Y en Bruselas empiezan a estar inquietos, porque tanto asalto a las instituciones empieza a producir un deterioro de la democracia muy preocupante. Pero, por si faltaba poco, resulta que esta semana también hemos conocido que el gobierno ha modificado por ley que el Ministerio del Interior, es decir, Grande Marlaska, podrá nombrar a la policía judicial. Es decir, va a señalar quiénes van a ser los policías que investiguen cuáles son los casos de corrupción, para que así garantice de manera más eficiente la impunidad. Y por si faltaba más, resulta que el gobierno está con intención de eliminar la UCO, porque como la UCO les ha colocado a los pies de los caballos y ha señalado negro sobre blanco cuáles son los problemas que tiene el gobierno, ¿cuál es la solución? Eliminar la UCO. En fin, como ven, nerviosismo en el gobierno, las informaciones de la UCO de la semana pasada han sido extraordinariamente inquietantes. Lo que ha ocurrido esta semana con la decisión del Supremo de colocar a Ábalos y quizás también a Pedro Sánchez en la picota judicial, ha levantado todos los nerviosismos dentro del Ejecutivo. Y de todo eso vamos a hablar esta semana, ahora, en este programa, donde también les contaremos el intento de resurrección de Macarena Olona por parte de Radio Televisión Española. Macarena ofreció uno de esos momentos estrella. Señor Pablo Iglesias, pero míreme, hombre, que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos. Bueno, lo vamos a analizar enseguida, porque ven que este tipo de lenguaje se empieza a popularizar, imágenes obscenas en el Congreso también, y luego, esta semana, también hemos conocido el escándalo de Rejón. Ha dejado su puesto en la política después de conocerse las denuncias de acoso sexual por parte de Rejón hacia algunas mujeres. Es inquietante porque quienes defendían el feminismo, etc., etc., resulta que se han convertido en los machistas más repugnantes. Y no hablamos solo de Rejón, Pablo Iglesias, el señor Monedero, lo vamos a analizar, porque ¿se trata de una maniobra de distracción o realmente es grave y puede poner el gobierno de coalición en solfa? Lo vamos a analizar aquí, con España a vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues les presento a nuestros analistas de esta noche, analistas muy experimentados. Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Te asente, ¿qué tal? Un placer verte. Buenas noches. Bueno, están pasando muchísimas cosas, Fran. Gasterismo por parte de la vicepresidenta, asalto a la red de televisión española, control de la policía judicial. Esto es un deterioro institucional. Todo esto en una semana en la que el Supremo está a las puertas de imputar al presidente del gobierno. Bueno, lo que tenemos claro, después de ver tu entrada, es que el sistema no funciona. Ahora mismo no tenemos un país donde hay unos dirigentes normales que rigen un país normal con sus problemas, que tenemos muchísimos, sino que tenemos una serie de políticos que son una panda de golfos, así de claro, donde se ha instalado la corrupción en el gobierno y donde la oposición es absolutamente incapaz de hacer nada. Bueno, yo me gustaría recordarles a la gente. Lo primero que has hecho es recordar a la ministra, está amenazando al marido. Bueno, me gustaría que la gente supiera que el artículo 95 de la ley tributaria, de la ley general tributaria, que esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero es que le prohíbe simplemente hablar. Hablar de una persona o de alguna persona, aunque sepa que haya cometido un delito. Es que además, Fran, yo lo que no entiendo es... Yo me he sobremojado sobre lo que dijo el fiscal general la semana pasada, donde dijo, nosotros los fiscales tenemos mucha información para hacer daño a determinado grupo político. Oiga, pues usted, ¿qué está diciendo? Pues otro igual, claro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en cuanto habla, quien tiene que entrar de oficio es la fiscalía. A decir, oiga, usted no puede hablar y usted se está saltando la ley. ¿Qué sucede? Que el fiscal general del Estado es una persona que está imputada, como todo el entorno del número uno. Está imputado porque son una banda de golfos y maleantes, que tenemos la desgracia... Pero que el ministro de Hacienda se dedique a amenazar diciendo, oye, que tengo papelitos, que a lo mejor tengo unos cromos que se van a ir conociendo los próximos días, es de República Bananera, César. Es que es una cosa alucinante. Yo no sé si en Venezuela incluso ocurren ese tipo de cosas, pero yo no había visto una cosa así en mi vida. Es mafioso directamente. Es la camorra italiana directamente, ya no Venezuela. A mí me parece inaceptable que un ministro o ministra de Hacienda tenga información directa y concreta de cualquier contribuyente, sea personal física o jurídica. Un político que gestiona el Ministerio de Hacienda, que determina las políticas tributarias, en mi opinión por una cuestión de higiene democrática y de protección de los ciudadanos, no debería tener el ministro de Hacienda o la responsable del Departamento de Hacienda, no debería tener acceso a ninguna información tributaria de ningún contribuyente, ni de ninguna empresa. Porque entonces la tentación del político es evidente, usar eso de forma política. Entonces, la información tributaria la tienen que manejar los inspectores de Hacienda, los funcionarios que han pasado una oposición, que tienen que verificar las declaraciones de la renta o del impuesto de sociedades o cualquier liquidación tributaria que presente. Y con compromiso de confidencialidad. Exacto, pero es que... Exacto, porque probablemente la Agencia de Protección de Datos debería intervenir después de estas declaraciones de la Chiqui, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Es que no puede ser que un político que tiene unos intereses de partido tenga acceso a información sensible de ningún ciudadano y de ninguna empresa, bajo ningún concepto, porque eso es una de las primeras normas básicas de higiene democrática. Igual que la ministra de Salud, tampoco debería tener acceso a nuestro expediente sanitario, como es lógico, ¿no? Exactamente. Bueno, quiero que hablemos de algo más ilusionante. Enseguida entramos en materia sobre todos estos asuntos calientes de la semana. Pero hay una buena noticia, también hay buenas noticias de vez en cuando. Y es que esta semana hemos conocido que aquellos que trataron de acosar a un ciudadano cubano que llevaba una bandera de España han sido condenados. Ha sido casi un año después, pero el pasado 12 de octubre, no este, sino el anterior, un ciudadano cubano llevaba con orgullo, con satisfacción, una bandera de España por Pamplona, recibió un acoso por parte de los de siempre, por parte de los batasunos, los proetarras, y ahora, por fin, se ha conocido la sentencia condenatoria. Vamos a escuchar al cubano felicitándose. Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la ciudad de Valladolid, trabajando. Como podéis ver, detrás de mí se encuentra el ayuntamiento de Valladolid. ¿Dónde está la bandera de España? Pues nada, comentarles que ayer salió la sentencia del juicio por el cual, el 12 de octubre del año 2022, pues, unas personas allí en Pamplona, estos bilduetarras que hay allí, pues, me dieron con la bandera española, intentaron agredirme y quitarme la bandera. ¿Sabemos algo de Matías? Bueno, yo quiero enviar un mensaje a todos los españoles que me siento orgulloso de haber defendido la bandera de España, como lo dice, y que me siento agradecido por este país, la oportunidad que me ha dado de poder vivir dignamente y poder vivir en libertad. Por lo tanto, siempre estaré del lado correcto de la historia, siempre defenderé a España como mi patria, como si fuera mi propio país, y decirle a los jóvenes que es el momento de defender los valores de España, que España es una gran nación, es un gran país, y que todos tenéis que tirar adelante y, sobre todo, defender los valores de lo que es el pueblo español. Que la bandera española es del pueblo, no es de ningún partido político, es del pueblo español, y, por lo tanto, no se sientan, no sientan vergüenza de salir y defenderla y de caminar por las calles y de estar con ella. Muchas gracias. Viva España. Bueno, precioso testimonio el de este señor y felicidades por esa sentencia en la que, finalmente, pues, esos energúmenos que le acosaron por llevar la bandera de España han sido condenados. A mí me ha hecho especial ilusión porque, en el fondo, dice, como si fuera mi país, no, es que es su país, es que son los españoles de los dos lados del Atlántico, eran las Españas, y las Españas siguen existiendo. Por eso, hay quien piensa que la inmigración latina, en realidad, no es inmigración porque son españoles. Y este señor se sentía plenamente español y, por eso, llevaba la bandera de España. Pero no entendía por qué algún español le acosaba por llevar la bandera de España en España. Bueno, es que, primero, Cuba tenía sus procuradores en cortes no hace tanto. Como los puede tener la provincia de Cádiz o como los puede tener Madrid. Segundo, me alegra muchísimo ver que hay gente como este señor que se siente patriota y, con todo lo bueno que tiene España, que es también que aceptemos eso. Y, tercero, me hace mucha gracia, voy a ponerme un poco en modo irónico, que un cubano negro inmigrante sea el que tenga que defender, ante esos rojillos, y, sobre todo, ante esa mala gente de la ETA, la bandera de su país. Porque es que este es su país, que es la bandera de todos. De todos. La que incluye, la que da seguridad jurídica, la que aporta valor a todo aquel que la lleva y la que hace sentirnos orgullosos todos los días de eso. Una elección, exacto. Es una elección, me parece. Una elección para todos esos apátridas que, desgraciadamente, pueblan España. Bueno, hoy tenemos otra buena noticia y es que el Parlamento Europeo, esta semana, ha decidido darle el premio Sáharov a Edmundo González, que, como saben, ganó las elecciones ampliamente, por 7 millones frente a 3 de Maduro, que se mantiene encasquillado en el sillón, y también a María Corina Machado, que realmente es la gran líder de Venezuela. Una buena noticia, ¿no, César? Sí, porque la verdad es que la situación que padece Venezuela, el secuestro que ha hecho el chavismo de ese país, ya se vio en las últimas elecciones que la inmensa mayoría del pueblo venezolano ya no soporta más el chavismo. Y se vio cómo se enfrentaban en los colegios electorales a los agentes chavistas cuando intentaban manipular las votaciones, cómo lo publicaban. Se vio perfectamente... Incluso en barrios tradicionalmente chavistas, como Petare, por ejemplo, donde ganó María Corina o Edmundo de manera súper amplia. Sí, es que solo el socialismo es capaz de dejar sin carne a Argentina, sin petróleo a Venezuela y sin azúcar a Cuba. Bueno, pues ahí se ve el porqué, porque la miseria que hay en Venezuela que flota sobre petróleo, haber conseguido que PDVSA prácticamente tenga, no sé, las últimas cifras que yo leí, si no me falla la memoria, es que conserva apenas el 10% de capacidad de extracción y refino de crudo frente a la época pre-Chávez, porque esta gentuza empezó a echar a toda la gente competente en los diferentes departamentos que tenía PDVSA, los técnicos que sabían, a colocar amiguetes y a no invertir en renovación de la maquinaria y en mantenimiento. Con lo cual, la capacidad primero de extracción de petróleo y de refino del mismo, se vino abajo. Es que esa política de pauperación del Estado, de apropiarse del Estado, de quitar a la gente competente para poner a tus amigos inútiles, por cierto, eso es lo que lleva a la miseria a un país. Además de, lógicamente, haber acabado con la seguridad jurídica. Yo recuerdo esas imágenes de Hugo Chávez amenazando directamente en directo en su locución. Sí, eso fue cuando iba por una ciudad de Venezuela, preguntando, aquí que había, pues mire el comandante, aquí vivió Simón Bolívar, expropiese. Y lo decía así, eso fue una. Pero yo recuerdo una conversación en directo con un banquero, entonces decía, bueno, si usted no me vende el banco, yo se lo expropio, yo se lo expropio ahora mismo. Eso, el jefe de un Estado, amenazando con robarle un banco, al representante de esa entidad financiera, si no se ha venido a hacer lo que el dictador quería. Desgraciadamente se parece mucho a lo que ha hecho esta misma semana María Jesús Montero, pero en fin. Bueno, tenemos con nosotros a Matías Jové, el exdirector ejecutivo de Cuba en Transición. Matías, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Bueno, habéis estudiado el fenómeno de Cuba, la expansión de la revolución cubana en Venezuela, y también ahora en México. ¿Cuáles son los vínculos entre el régimen cubano y el nuevo gobierno Semban? Pues, bueno, es muy conocido el importante papel que jugaron las brigadas de médicos cubanos que se trasladaron a Venezuela. Casi 46.000 médicos cubanos acabaron llegando a Venezuela, eran médicos, maestros, entrenadores deportivos, funcionarios, que en realidad no solo eran médicos, sino que eran algo más, y que llegaban a cambio de cantidades ingentes de petróleo, 100.000 barriles diarios de petróleo era lo que mandaba Venezuela a Cuba en ese momento, y que fueron fundamentales para exportar el modelo cubano a Venezuela en los inicios del cambio de modelo. Se hizo a través de médicos, después ya se tomaron los servicios de inteligencia y el ejército. Lo que estamos viendo es que, como muy bien habéis apuntado, la capacidad de Venezuela de producir petróleo ha caído mucho, y Cuba tiene el 85% de su sistema energético depende directamente del petróleo, con lo cual ha tenido que buscar otro socio que haga las veces de Venezuela, en parte ha sido Rusia, que envía buques, y acaba de encontrar a México, que el año pasado mandó 3 millones de barriles, que nunca pagó. A cambio, Cuba está mandando miles de médicos cubanos que una vez más no son solo médicos. La semana pasada una ONG, Prisoners Defenders, hizo público que en un contingente de médicos, que además llegan por aeropuertos militares, había 60 miembros que no eran médicos y que eran directamente militares. Y ayer mismo la presidenta de México hizo pública, después de la situación de crisis energética que vive Cuba, una línea de crédito de hasta 2.000 millones de dólares para salvar la economía cubana, que en su peor momento va a salvar México, y con un modelo muy similar al que vimos en Venezuela hace muy poco tiempo. Tiene que entender, México le da petróleo a Cuba para que pueda resistir energéticamente, y Cuba supuestamente le envía médicos y militares, los médicos pueden tener algún valor, el militar no sé si aporta mucho. Mi pregunta es realmente, ¿cuál es el argumento de venta de Cuba? ¿Por qué Cuba se vende tan bien, si en realidad no tiene nada que ofrecer? Cuba tiene mucho que ofrecer a aquellos que quieren hacer el mal, porque tiene una maquinaria perfecta y muy bien medida de control social, que exportó muy bien a Venezuela, que son los famosos comités de defensa de la revolución, cuando se trata de controlar muy bien a la población y en la base, en cada municipio, prácticamente en cada manzana, y luego tiene unos sistemas de contrainteligencia que, puestos al servicio de un Estado totalitario, son realmente eficaces. Cuba lleva muchos años en los que no produce absolutamente nada, salvo fontanería del mal, podemos decirlo. O sea que tu pronóstico es que probablemente México camina hacia una venezolización, si me permites la expresión. Lo digo porque ya el régimen había planteado, López Obrador había planteado el acoso al Poder Judicial y afortunadamente un juez lo ha echado abajo. Lo que pasa es que yo veo como muchísimos elementos en común, desde luego este el cubano y también el deterioro de las instituciones que termina con el Poder Judicial. Lo que sí que va a haber en México son unas elecciones que, en teoría, dicen que es el pueblo quien va a elegir a los jueces, pero quien va a poner el nombre de los jueces en la papeleta son el Congreso, el Senado y el Gobierno, que están dominados por el partido Morena, López Obrador y Claudia Seymann. O sea, estamos ante un proceso muy bien pensado de democratización, entre comillas, de México, cuando en realidad lo que estamos es un proceso de cubanización, porque están tomando todas las instituciones y sustituyéndolas con un control social donde Cuba va a tener un papel muy importante. Muy preocupante, la verdad, esa exportación de la revolución desde Cuba hacia México, porque la experiencia ya en Venezuela ha sido absolutamente lamentable. Lamentable, Matías, muchísimas gracias, ha sido un placer, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Luis, gracias. Buenas noches. Bueno, pues eso es lo que ocurre en Hispanoamérica, pero ahora todo el mundo, desde luego Hispanoamérica también, está muy pendiente de lo que ocurra en las elecciones americanas. Quiero que vean lo que ocurrió en el mítin del candidato de vicepresidente de Trump en uno de sus mítines. Bueno, pues estaba hablando, alguien del público dice algo así como viva Cristo Rey y él dice, pues efectivamente, Jesús es el Rey. Bueno, eso es lo que ocurría en un mítin del Partido Republicano y ven que el entusiasmo que se produjo. Bueno, pues algo parecido ocurrió en un mítin de Kamala Harris, pero el resultado no fue el mismo. Alguien vuelve a decir eso mismo de viva Cristo Rey y dice Kamala, creo que están en un mítin equivocado. Y la respuesta por parte de Trump es no, para ellos está equivocado, para nosotros no. Nosotros queremos a los cristianos porque somos una nación cristiana. Bueno, pues ahí queda clara la diferencia, ¿no? Los seguidores de Trump acogen y felicitan y están encantados con ese discurso de viva Cristo Rey con los cristianos y Kamala, pues como que le da cierta urticaria, ¿no? Y eso en un país tan creyente como es Estados Unidos creo que es muy significativo. A lo mejor se ha introducido aquí un elemento religioso en la campaña electoral. Yo creo que ser cristiano podría ser, se puede ser católico, se puede ser cristiano, se puede creer en Dios siendo de izquierdas o de derechas. El único problema que tiene Kamala Harris es que no tiene una identidad propia en ningún tipo de sentido. O sea, es un... A lo mejor sí la tiene. A lo mejor sí la tiene y no está muy cómoda siendo con el cristianismo. Perdón, cuando los máximos aportadores a su campaña son aquellos que están con la sombra de la Agenda 2030, la pedofilia de Einstein y del rapero este famoso, pues claro, a lo mejor no es que sea... No es que es un tema de cristianismo, es que es un tema de falta de ética y de valores. Punto. Ya da igual la religión que sea. Entonces, yo creo que hay que sentirse muy orgulloso. Yo soy católico, yo soy cristiano y me siento muy orgulloso de ello y lo digo cada vez que puedo. Y al que le fastidie, pues que le fastidie. Esto no significa que no quiera estar con alguien de izquierdas o de derechas. No, es simplemente mi forma de pensar y creo que hay que respetarla. Y lo que está haciendo Kamala Harris es, y es evidente, es no respetar a aquellos que piensan diferente a ella. A mí me llama mucho la atención que esta izquierda woke del partido demócrata norteamericano se escandalice tanto por, en fin, por hacer alusiones a Jesucristo, que para los que somos creyentes efectivamente es nuestro Señor y para los que no sean creyentes nadie los obliga a ello. Y por otra parte, en la moneda norteamericana hay una frase que se lleva imprimiendo desde que existe el dólar, que es, in God we trust, en Dios confiamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora no se puede aludir a Dios, ahora también va a haber que quitar eso. Es decir, es lo que Oriana Falacci, que en Paz Descanse, por cierto, definía muy bien como que una cosa es ser creyente y tener una fe cristiana, ir a misa y practicar la religión católica y tener ese credo, y otra cosa es ser culturalmente católico o culturalmente cristiano, que son cosas muy distintas. Porque en los países de Occidente la religión cristiana es una de las bases fundacionales de nuestra civilización, junto con el derecho romano y la filosofía griega. Está en la raíz. Es una, claro, o la raíz, o una de ellas, junto con el derecho romano y la filosofía griega, son los tres grandes elementos conformadores de la sociedad occidental. Respecto a la dignidad de la persona, la antropología es básicamente cristiana. Exacto. Y sin eso Occidente no se entiende, sencillamente. Claro, como muchísimas otras cosas. Entonces, hay que diferenciar muy bien lo que es que, evidentemente, hoy en día nadie está obligado a practicar la fe católica, o cristiana en general, por supuesto, pero una cosa es eso, y otra cosa es no entender que la sociedad en la que tú vives está impregnada del cristianismo en todos sus poros, en cualquier sitio que vayas de España, de cualquier parte de Europa, está impregnado de lo que es el cristianismo. Y no se entiende la realidad europea sin conocer eso. Entonces, es importante conocer eso. Y en Estados Unidos tres cuartos de lo mismo. Sí, sí, en la europea ni en la americana, por supuesto. Un segundito, Luis, si me permites, porque quiero recordar esto. Hace unos tiempos, Donald Trump se escandalizaba de que en los colegios norteamericanos, en muchos estados, se está prohibiendo enseñar la Biblia, al tiempo que se está introduciendo a gente del lobby LGTBIHQ+, XLMZ, para que les enseñe todo tipo de aberraciones contrarias a la misma naturaleza humana. Es decir, no se puede enseñar la Biblia, pero no para que tú creas en ella, sino para conocerla. Un texto que, evidentemente, te da un conocimiento profundo y que te inculca unos valores que son objetivamente buenos como guía de comportamiento en la vida. Eso no se puede enseñar, pero sí que se puede enseñar cualquier tipo de locura con respecto a la biología humana que enseñan estos activistas que van a los colegios, que están bendecidos. Es que, en el fondo, se pretende sustituir el cristianismo por una nueva religión que es la religión woke. Sí, pero que le quede claro a la gente una cosa. Yo soy, y creo que todos aquí, pero da igual, cuando tú eres católico y eres cristiano, yo creo que abrazamos a cualquier ser humano. Me da igual que sea alto, bajo, gordo, negro, homosexual, heterosexual. Eso es lo que ellos no pueden soportar. Esas políticas woke no lo pueden soportar. Aquí se abraza a todo el mundo porque a mí me enseñan que Dios es amor y parece una... Evidentemente, yo no soy quien para hablar de esto, pero cuando decimos que la base de la razón está en nuestra religión y en esta religión que está en Europa, no es porque estemos... Oiga, mire, si partimos de una base racional que nos marca la religión católica, porque en el otro lado solo está el mal, y a la propia religión católica diferencia el bien y el mal. Esto, a lo mejor, es un tema muy filosófico y no me quiero meter en ello, pero cuando tú dices y cuando tú estás hablando de que no tenga usted familia, no tenga usted posesiones, usted tiene que hacer aberraciones, como se han visto que determinados aportantes del Partido Republicano hacen... Que, por cierto, lo dijo Elon Musk el otro día en X, que aquí esa entrevista no se ha visto y fue el primero que ha denunciado y dijo que una semana antes iba a salir quiénes eran los aportantes de Kamala Harris con su dinero y quiénes estaban en todas estas fiestas y cuánto aportaba. Y dijo dos nombres. Estoy esperando a ver si le denuncian. Y uno dijo Bill Gates y el otro dijo el CEO de LinkedIn. Aquí en España eso no se sabe, porque, claro, interesa solo decir que Trump es muy malo, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, yo soy católico, respeto a todo el mundo, y el que quiera puede venir aquí, es lo contrario de decir, si tú eres católica no quiero que estés. Yo creo que lo que nos estamos jugando aquí es la libertad religiosa, pero también la libertad de expresión. Es que lo que ha denunciado Elon Musk y también denunció, curiosamente, el dueño de Facebook, Zuckerberg, es que le obligaban a censurar. Esto lo dice Zuckerberg, que, hombre, facha, facha, parece que no es, ¿no? Que le obligaban a censurar y que tenía un verdadero ejército para censurar. Pues esto es alucinante. Por lo tanto, en Estados Unidos lo que nos estamos jugando es la libertad. La libertad religiosa y la libertad de expresión. Por eso creo que son elecciones enormemente trascendentales, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Bueno, tenemos con nosotros a Marcial Cucarella, que es empresario español, pero sigue muy de cerca toda la actualidad americana. Marcial, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos cómo van las encuestas y cuál es el pronóstico. Bueno, para tener en cuenta cómo van las encuestas, primero hay que entender qué es, cómo funciona el sistema de las casas de encuestas de Estados Unidos. Realmente, las encuestas americanas son encuestas pagadas por los partidos. Es un sistema de negocio, un modelo de negocio que funciona completamente al margen de lo que significaría las encuestas, como puede ser en otro partido, como puede ser Francia, por ejemplo, que son bastante más realistas. En Estados Unidos las encuestas funcionan. Una casa de encuestas con los resultados posibles que te proporciona una casa de encuestas, tú vas a pedir dinero a tus financiadores. Básicamente, a los millonarios de California, porque ese es el modelo de negocio. De hecho, así es como se financian los políticos en Estados Unidos. Con un buen modelo y con una buena predicción, uno va a pedir dinero a los millonarios americanos de la costa oeste y ese es el modelo directamente. Entonces, las encuestas en Estados Unidos suelen ser tendentes a que gane el Partido Demócrata. Dicho esto, ahora mismo, la media de encuestas dada por el portal más conocido en este momento y el más reputado de Estados Unidos, que es Real Clear Politics, da un empate técnico. Significa que es empate real. Ni 0,1 de ventaja por parte de ni uno ni por parte del otro. Pero esa no es la clave, realmente. La clave no son ahora mismo las encuestas, porque sabemos que tienen un sesgo y que tienen un sesgo precisamente por esto, sino otros indicadores que son los que hay que fijarse para ver quién es el que parece que puede ganar las elecciones. ¿Las apuestas? Son dos. Uno es las casas de apuestas, que hay dos portales que son los más importantes, Calci y Polimarket. En ambos portales, por ejemplo, Polimarket, hay ahora mismo más de 2.000 millones de dólares apostados y la tendencia es más del 67% para Donald Trump y 33% para Kamala Harris. Y el otro es más o menos igual. Y el otro modelo es dónde se está moviendo el dinero de verdad, el dinero de las grandes empresas, los grandes fondos de inversión. Hay dos modelos de baskets de mercado. Uno es el gran mercado de valores de empresas que apostarían o que crecerían si gana el Partido Republicano y otro sería el basket de si gana el Partido Demócrata. Y obviamente en la bolsa, quien está creciendo ahora a nivel de inversión, donde están invirtiendo las grandes empresas, es en el basket de valores republicanos. Eso es empresas de defensa, empresas petrolíferas, empresas de tecnología, todas esas empresas que se verían beneficiadas con una política de Donald Trump. Dos preguntas rápidas de Fran y César. Adelante. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir, hace un mes que he venido de Estados Unidos, he estado en Florida, en el estado de Florida, desconozco las encuestas como las conoce, pero sí que es verdad que lo que he visto es que todo el mundo allí hay un apoyo a Trump salvaje, mientras que no he visto ni un solo cartel de Harris. O sea, eso es en estado de Florida. Me lo he recorrido de arriba abajo, de izquierda a derecha, e incluso he estado allí con, tú lo puedes, en cualquier mall por las calles, tú ves el apoyo real, ves a la gente con banderas, ves vendiendo camisetas por la calle apoyando a Trump y, sin embargo, no ves absolutamente nada de Kamala Harris. Yo no he visto nada de Kamala Harris. Bueno, es que hay dos estados, que son Florida y Texas, que son absolutamente republicanos. Eso es cierto, y son estados de derechas. Como la aldea de Asterix. Son estados de derechas, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿en dónde podemos ver, porque realmente, de qué es fiable, qué dato es fiable, dónde podemos reacudir a datos? El dinero, el dinero, Marcial, supongo que el dinero es el fiable, ¿no? Si alguien apuesta y apuesta su dinero, eso es fiable. ¿Dónde se mueve el dinero? El dinero no se equivoca, se equivoca, pero no miente. La gente apuesta a quien cree que va a ganar. Y respecto a lo que dices, Luis te ha corregido y creo que te ha corregido erróneamente. Florida no es un estado, hasta este año, no era un estado republicano. Era un estado swing y se consideraba un swing state. Era un estado que en el momento que se sabía dónde caía, más o menos, ya se sabía quién había ganado las elecciones. Hasta las elecciones del 2020, que cayó claramente por el lado de Donald Trump y, aún así, perdió las elecciones. Ahora ya todo el mundo sabe que Texas y Florida son estados republicanos, pero no lo eran. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no hay apoyo en Florida? Básicamente por la labor de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, por la labor de Donald Trump y, sobre todo, por un efecto importantísimo, que es que Kamala Harris no tiene apoyo social. Kamala Harris, hay que recordar que en las primarias demócratas quedó la última candidata votada muy por detrás de Joe Biden. Es la candidata que nadie ha votado en el Partido Demócrata. No la quieren ni en su propio partido. Ha sido una candidata impuesta porque venía en el ticket de Joe Biden y era la única que era posible. Una vez que retiran a Joe Biden, la única que podían poner era Kamala Harris. Entonces, donde hay que fijarse realmente, como bien decís, es en el apoyo social y donde está la pasta, donde realmente la gente está poniendo el dinero, que es en el Partido Republicano. Luego, además, hay que decir que cada vez que habla Kamala Harris sube el pan, porque, claro, le preguntan, oye, ¿y usted qué va a hacer con el problema de inflación? Ah, pues vamos a controlar los precios modelo venezolano. Hombre, yo creo que la gente igual se asusta, ¿no? Dijo, literalmente, que lo que hay que hacer es quitar a la policía. Claro, claro. O sea, es que es de verdad. Esto es como modelo español, ¿no? Modelo español. ¿Que hay problema de delincuencia? Ah, pues eso ya no es delito. Bueno, César. Si yo, no sé si voy a poner en un apretito a... Que es Tim Walz, que es lo más parecido a un humorista metido a político. Es una persona completamente histriónica y es... Si ya Kamala Harris es una persona de izquierdas, lo de Tim Walz es completamente onírico. Vamos, es una cosa tremenda. Hay una cosa que está llamando mucho la atención aquí en España. No sé si voy a poner en un apretito a Marcial, como has dicho este, Marcial, no sé si te voy a poner en un apretito o no con esta pregunta, pero tú que sigues muy de cerca a la política norteamericana, aquí en España una cuestión que suscita intereses, ¿cómo es posible que Elon Musk apoye tan intensamente a Donald Trump cuando Donald Trump se ha manifestado en contra de prohibir los coches de combustión y de favorecer la imposición del coche eléctrico como se está haciendo aquí en Europa? Ya estando yo, sé, el señor Musk tiene una empresa de fabricación de coches eléctricos muy importante en el mundo. ¿Eso cómo se puede explicar? Es muy buena pregunta. Muchas gracias. Y me pones en un apretito, pero me haces pensar. Elon Musk no necesita un apoyo a los coches eléctricos porque, como decía Álvarez Payette, en una presentación de modelo de negocio de telefónica, el mero crecimiento poblacional les favorece como modelo de negocio. Lo que necesita en este momento Elon Musk, lo que más necesita es una reducción de la regulación que está asfixiando a sus empresas, tanto a la compañía SpaceX como a Tesla, que ya va por libre porque tiene un free float en bolsa muy potente y ya eso va por libre, como una reducción del sistema de costes. Lo que le ha prometido Donald Trump a Elon Musk es que va a formar parte del gobierno de una comisión específica para reducción del coste global del gobierno federal. Si consiguen hacer eso y consigue implicarse en eso, él desde luego ya no tiene ningún problema para hacer crecer sus negocios como ha demostrado muchas veces. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El próximo 5 de noviembre va a ser fecha clave para los Estados Unidos y desde luego para el mundo también. Y sobre todo para la libertad, porque creo que eso es lo que nos estamos jugando en esas elecciones. Marcial Cucurella, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta. Vamos a analizar ya toda la actualidad nacional porque hay mucha. El asalto a RTVE, la decisión de Audiencia Nacional de llevar el asunto de las mascarillas al Supremo imputando a Ábalos y quizás a Pedro Sánchez y atención también al caso Errejón. Antes de irnos a publicidad, un breve consejo por si están planteándose la necesidad de adelgazar. Si quieren adelgazar así de manera urgente, yo les recomiendo el pack express. En apenas dos días podría bajar esos quirillos de más que necesitan para sentirse un poco mejor. Si tienen dudas sobre las prendas, esas prendas que tanto le gustan y quieren volvérselas a poner, pues aquí tienen ese pack express. Naturhaus le trae esa forma rápida y eficaz. En tan solo dos días puede bajar peso gracias a ese pack express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo, atención, 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado. No tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre porque el pack express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, ahora sí, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Todo lo demás porque, atención, Pedro Sánchez podría ser imputado por el Tribunal Supremo. Para reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora. De mundo natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Pero míreme, hombre, que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos. ¿Estará RTVE tratando de resucitar políticamente a Macarena Olona y Pablo Iglesias? Lo vamos a analizar enseguida, pero hay más asuntos. La ley de seguridad ciudadana, el asalto a RTVE y también el tren a Extremadura. Porque, qué casualidad, que de cada dos por tres aparece el compromiso por parte del gobierno socialista de que va a haber un ave a Extremadura. Pero, ¿de verdad? ¿Para cuándo? Extremadura tendrá alta velocidad antes del año 2030 y eso es lo que compromete el gobierno de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Ahora es antes del año 2030, pero es que llevamos con este asunto desde la época de Zapatero, con el ave a Extremadura, y el ave a Extremadura que nunca termina de llegar. Yo creo que nunca ha sido una prioridad política, ¿no? Pero no paran de prometer, prometer, pero nunca ejercer. Estos políticos ineptos con los que tenemos que lidiar día a día, aparte de mentirosos, lo único que hacen es destrozar más a las sociedades y dividir España en dos. No llevar ave a Extremadura y tener las infraestructuras que tiene Extremadura es partir a Extremadura y alejarla de ser un país o estar cerca de un país rico. Quiero decir... De un país cohesionado. Es que precisamente las infraestructuras son las que cohesionan el país. Claro, cuando digo... Entonces, cuando no tienes una infraestructura adecuada, pues tienes la garantía de que va a ser una región que se quedará a la cola. Claro, entonces, aquí consiguen dos cosas estos políticos. Y pongo el ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo de eso que llaman la España vaciada. En esa España vaciada, está vaciada porque no hay infraestructuras. Y está vaciada a niveles de la estepa siberiana. Que la gente vea cuántos habitantes por kilómetro cuadrado hay en la estepa siberiana y cuántos hay en la España se vaciada. ¿Por qué se produce esto? Porque estos políticos necios y mentirosos que no saben tener el más mínimo sentido de la organización estatal, sea para hacer negocio o sea para que todos seamos un mismo país y vivamos bien, hacen que en Cataluña, por decisiones políticas, sí tengan unas infraestructuras viables y en Extremadura no. ¿Por qué? Sí, 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 está clarísimo. Bueno, hay otro asunto que también es llamativo y es el doble mensaje con la energía nuclear. Quiero que vean la siguiente infografía porque la misma Teresa Rivera, cuando era ministra de España, ahí lo están viendo, era crítica con la energía nuclear. Decía que había que cerrar centrales. Pero ahora que está en la Unión Europea, oye, que avala la energía nuclear como una energía limpia y sostenible, vaya cambio, ¿no? Solamente viajas de Madrid a Bruselas y te cambia la posición política, pero en 180 grados. Esto es alucinante, César. Realmente la energía nuclear es básica para la industria, lo dicen los propios sindicatos. ¿Por qué esta obsesión de la izquierda con la energía nuclear? Yo creo que son anteojeras ideológicas absurdas, como muchas de las que tiene la izquierda, pero en el caso de la energía es especialmente sangrante y es especialmente grave. Ahora está toda la comunidad de Valencia intentando parar que en 2007 se cierre la central nuclear de Cofrentes, que es la que su homóloga, por cierto, norteamericana, se le ha ampliado la licencia para seguir operando hasta los 80 años de vida útil. En Cofrentes se invierten todos los años 40 millones de euros en mantenimiento de la central para asegurarse que los equipos funcionan bien. Pero es que esa central produce el 45% de toda la electricidad que se consume en la comunidad valenciana. Una comunidad que tiene su principal infraestructura industrial es la fábrica de Ford y Almusafes. Y la industria, como muy bien recordabas tú, es intensiva en uso de electricidad. Hace un tiempo, unos meses, un año ya, año y medio, tuvimos la desgracia de que un fabricante de aluminio se fue de Galicia. Y fue un desastre. Incluso la entonces vicepresidenta Yolanda Díaz fue allí a la fábrica con los trabajadores de Alcoa para manifestar su gran pesar por que se marchase ese fabricante de aluminio, de fundición de aluminio. Pero los motivos profundos o los motivos reales de la marcha y de la pérdida de tejidos industriales, entre otras cosas, el altísimo coste de la electricidad. El aluminio es intensivo en uso de electricidad, reciclar aluminio, fundir aluminio. Si no tenemos electricidad barata no somos competitivos. Y las fuentes de energías renovables tienen su papel. Esto tampoco es cuestión de criminalizar a las fuentes de energías renovables. Es cuestión de tener un mix donde seamos tan racionales de decir, mire usted, no siempre va a haber viento, no siempre va a haber sol. Por tanto, tenemos que tener una fuente de respaldo que sea capaz además de aumentar la cantidad de energía eléctrica que se necesita en función de la demanda. Porque el sol, aunque lo haya, es el que es. El viento, aunque lo haya, es el que es. Y si necesitamos más electricidad, las renovables no nos lo pueden dar. Y por otra parte, cuando se habla de que España tiene X potencia renovable instalada, siempre es una potencia virtual. Porque cuando se instala un campo de molinillos, para entenderlos, lo que se hace es, durante un año, o seis meses, o año y medio, se acota el terreno donde se pretende instalar el parque eólico. Se estudian las corrientes de viento de esa zona, con una serie de aparatos que los hay para medirlo. Y en base a las corrientes de aire que se han detectado durante el tiempo de estudio, se determina cuántos molinillos se van a instalar y durante cuánto tiempo. Y en función de eso se prevé que vas a tener X megavatios de producción con esa cantidad de molinillos, en función del viento que has medido durante un año. Pero igual que en Bolsa, que tenemos aquí un experto en Bolsa, siempre se dice que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vientos pasados no garantizan vientos futuros. Me lo has quitado de la boca. Exactamente, director. Exactamente. Es que eso es así. Entonces, pretender que vamos a fiar la estabilidad de suministro y, sobre todo, la variabilidad del suministro eléctrico con las fuentes renovables, es una estafa a la gente que luego pagará la luz más cara. Y, por otra parte, yo estoy muy cansado de que los puntos negros de las energías renovables no se cuenten y que los vendan como que son absolutamente ecológicas. En España ahora mismo hay 1.300 parques eólicos en producción, que en 10, 15 años, muchos de ellos ya van a empezar a llegar al final de su vida útil, que duran en torno a 25 años. Hoy por hoy no hay ni una sola planta de reciclado de palas, de molinos de viento que están hechas de fibra de vidrio, que no me salía, que pueden llegar a pesar 2 toneladas y que son altamente contaminantes. Hay parques eólicos en España que ya han dejado de funcionar y las aspas se han dejado tiradas ahí. Los molinillos de viento tienen entre 3.000 a 30.000 litros de aceite en lo alto de sus turbinas, que es un aceite de refrigeración y es un aceite de lubricación de muchas partes internas de las turbinas que rozan. Si no se repone ese aceite, si no se cambia con la celeridad que se debe, se producen averías, se producen incendios y se producen derramamientos de aceite al suelo. Un aceite industrial pesado, que si caen 30.000 litros de aceite en una zona, eso puede contaminar acuíferos. Hay imágenes en internet de grandes aves, como las águilas, que están algunas de ellas en peligro de extinción en España, que chocan contra las palas de los molinos porque las aves de gran emberradura, además, no tienen una capacidad de giro rápida en vuelo como los pájaros pequeños y están acabando con ejemplares de aves en peligro de extinción. Es decir, las energías renovables no son tan ecológicas. Los paneles solares, la aleación o la composición de los paneles solares, el vidrio, es vidrio mezclado con un montón de metales que es también altamente contaminante. Entonces, que no nos vendan que es tan saludable y tan ecológico como es y que no nos vendan que solamente con renovables vamos a tener luz barata, porque no es así. Que vaya a Perola techo. Sí, sí, va a estar muy bien porque se empezaba a decir que España es líder mundial en energía renovable y que somos los más verdes del mundo. Y, hombre, es verdad que es una energía limpia, pero también tiene sus costes. Y luego con la energía nuclear pasa exactamente lo mismo. Es que en Bruselas considera la energía nuclear como una energía limpia, una energía verde, aquí está denostada, pero es que la misma persona, Teresa Rivera, cambia de opinión solamente con coger el avión de Madrid-Bruselas. Esto es aludinante. Y es que necesitamos la energía nuclear. Es que sin energía nuclear la industria española puede sufrir. De hecho, ya está sufriendo. Entonces, eso de matar capacidad productiva, porque cuando se podría mantener, ¿por qué no se alarga la vida útil? Porque se puede hacer con una inversión mínima en mantenimiento. ¿Por qué hay que cerrar centrales nucleares? Esto es una cosa que desde el punto de vista industrial no se entiende para nada. Y cuando un país aspira al progreso económico, lo que no hace es suicidarse económicamente. Bueno, nosotros tenemos unos políticos que, como se ha visto, cambian de idea porque no tienen ni idea. Es decir, cuando estás aquí dices una cosa, cuando estás en Europa dices otra, pero porque tú no eres un gestor, eres un pelele que te han puesto ahí por el partido, por normalmente aplaudir a lo amado líder, como si fuera esto Corea del Norte, y entonces, bueno, pues allí disfrutas de tus beneplácitos, de tu gran sueldo, pero realmente no aportas nada a la sociedad. España tiene un problema que es que tenemos una pobreza del 25% de la población española. Esa pobreza, aunque la gente no lo vea así, pero parte de la pobreza energética. Tenemos todos muy claro, como bien ha dicho César, que en España tiene que haber un mix energético, donde evidentemente tienen que haber centrales nucleares. Y tendríamos que construir más centrales nucleares. Centrales nucleares no pasa absolutamente nada. Es más, la nueva generación de las centrales nucleares, hablando el otro día con conocidos míos que trabajan en Westinghouse, la primera empresa a nivel mundial que se dedica a hacer centrales nucleares, te dicen que, primero, temas de seguridad no hay ningún problema, y segundo, la eficacia y la eficiencia que tienen ahora mismo son necesarias para una sociedad que quiere evolucionar y que quiere tener fábricas. En España no tenemos fábricas, en España no fabricamos cada día nada. Antes teníamos, recordad, los altos hornos, etcétera, etcétera. Cosas que necesitamos de energía. Lo que quieren que tengamos estos políticos, lo que quieren que seamos, es camareros de un bar, de probablemente que cueste barato para que vendengamos alcohol a los guiris borrachos que vengan de fuera. Entonces, cuando ese modelo, perdona si termine con esto, cuando ese modelo de negocio que quieres para un país, se te olvida que ese país necesita infraestructuras, necesita energía y necesita favorecer la fabricación del Mad in Spain, que en España ha sido muy bueno históricamente. Pero Fran, en todo caso, no es incompatible. La España de los camareros, que lo has planteado en plan crítico, pero yo creo que la España de los servicios, la economía de servicios, me parece espectacular. Yo creo que España es una potencia turística de difícil competencia. Y yo creo que está poco explotado. Yo creo que se podía explotar mucho más y mucho mejor. Luis, la planteo, discúlpame, Pero que no es incompatible con la industria, eso es el asunto. No es incompatible. La planteo de manera crítica cuando solo queremos ese modelo de crecimiento. Y condenamos a nuestros chavales a que solo sea ese modelo de crecimiento. Eso es muy rápido. Yo solo quiero recordar que grandes multinacionales tecnológicas como Google, como Amazon, están firmando acuerdos con proveedores y con instaladores de energía nuclear para usar los últimos reactores, los reactores de última generación, los SMR, que son reactores que se pueden instalar en dos años para garantizar el suministro de energía eléctrica para todos los centros de datos que tienen estas compañías. Porque la inteligencia artificial, por ejemplo, Consume mucho. Consume muchísimo. Y la robótica. Y además, es que los grandes centros de datos consumen doblemente electricidad. Primero, por la gran capacidad de procesamiento que tienen de los propios equipos informáticos, pero también por las necesidades de refrigeración de esos equipos. Por tanto, el consumo eléctrico se dispara por dos en el caso de los centros de datos. Entonces, Francia, el propio Macron, ya hace un año y medio, dos, confirmó que Francia va a invertir en la instalación de 30 mini reactores nucleares en los próximos años. Que en dos años... En Francia es una gran potencia nuclear. Y ya tiene 54 reactores más convencionales. Pero es que ahora, con esta nueva tecnología nuclear, no se necesitan en torno a siete años de obra o de proyecto para que tengas una central nuclear funcionando, sino que con los SMR, en tres años puedes tener un reactor pequeño funcionando en muchas más zonas, son más modulares, necesitan menos capacidad de refrigeración. Por tanto, no hace falta instalarlos donde haya grandes concentraciones de agua para asegurar el refrigeramiento del reactor. Es decir, que es una tecnología mucho más moderna que puede estar hasta 30 años sin necesidad de recargar combustible nuclear produciendo electricidad. Y esa tecnología la tenemos ahí y no se quiere usar aquí en España. Es que aquí somos tan finos que nos hemos vestido de verdes, pero en realidad no sirve para nada. Y luego, encima, le compramos energía a Francia. ¿Qué cómo la producen? Con energía nuclear. ¿Por qué? Porque quieren ser una potencia nuclear. ¿Por qué? Porque quieren ser una potencia económica. ¿Y nosotros qué estamos? Pues aquí mirando a la Luna de Valencia. En fin, hay más asuntos porque estos días se está hablando de la ley de seguridad ciudadana que se va a debatir el próximo martes. Es una iniciativa por parte de la extrema izquierda que plantea dejar básicamente a los pies de los caballos a la policía sin respetar la autoridad, desautorizando su actividad y eliminando, como saben, el uso de las pelotadas de goma, lo cual coloca a la policía en los asuntos de antidisturbios en una posición extraordinariamente complicada. Tenemos con nosotros al portavoz de la Unión Federal de Policía, Carlos Quero. Señor Quero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola. No sé si nos escucha, señor Quero. Sí, sí, alto y claro. Ah, fenomenal. Bueno, ¿usted cree que finalmente saldrá adelante este proyecto de reforma de la ley de seguridad ciudadana? Lo digo porque llevamos casi dos años hablando de la posible reforma y la presión por parte de la izquierda más radical y afortunadamente los proyectos han acabado siempre en el cajón. Pero ahora me da a mí la sensación de que ahora va a ser que sí. ¿O me equivoco? Pues compartimos sensaciones. El anterior intento de reforma, hay que recordar que esta es una ley que lleva nueve años y seis con el actual gobierno y ahora parece que tienen prisa por reformarla, esta nueva ley del desorden que quieren hacer. Ya se plantearon aproximadamente unas 200 reformas la anterior vez que quisieron modificarla y ninguna salió adelante. Pero tengo la sensación de que esta sí que va a salir adelante. ¿Ahora el gobierno está más débil y la izquierda radical puede imponerse de manera más fácil? Bueno, yo creo que están usando esta ley como una moneda de cambio. Es sorprendente y nos vamos a centrar primero en el punto del que hablaba, de las pelotas de goma. Mire, no hace falta poner, no hace falta una ley que anuncie que no vamos a poder usar pelotas, que la Policía Nacional o la Guardia Civil no va a poder usar pelotas de goma. Bastaría con una normativa interna, con una regulación interna de nuestro DAO, por ejemplo. Entonces, bueno, eso nos hace pensar un poco el mensaje de quién viene, de quién está anunciando esa medida y por qué lo tienen que anunciar si bastaría solo con una regulación. Bueno, si se aprueba con rango de ley es mucho más estable que si es una mera directriz por parte del DAO, me imagino, ¿no? Pero es que además las pelotas de goma, claro que hacen daño, pero es que la policía lo que hace es utilizar la fuerza mínima para garantizar el orden y la fuerza mínima para garantizar el orden, el mejor instrumento cuando hay disturbios es la pelota de goma. Completamente de acuerdo y además es que es lo que nos da distancia cuando recibimos objetos lanzados, cuando nos están tirando piedras, es lo que mantiene la distancia. Pero es que además es prueba de que ni siquiera se ha querido preguntar a los profesionales de la seguridad porque lo que ya se ha instaurado por ejemplo en Cataluña, que es las pistolas de FAM, las que se disparan, es un disparo directo al cuerpo. Directo al cuerpo que se suele disparar a una parte baja para evitar las partes vitales, pero si el blanco está en movimiento se le puede dar directamente al cuerpo. Sin embargo, las pelotas de goma nosotros estamos entrenados para no tirarlas directamente al cuerpo. Además, esa es la orden. No se puede hacer un tiro tenso al cuerpo, tiene que rebotar en el suelo. Por ejemplo, le podría explicar más cosas acerca del lanzamiento de pelotas de goma cuando se hace orden público, pero ellos ni se han molestado en mirarlo. Probablemente, yo tengo la tesis de que la policía española, por lo menos la OIP, es la mejor policía del mundo, es la que es capaz de garantizar el orden con la mínima violencia, y lo digo porque yo he visto disturbios en Francia, en Alemania, desde luego en Hispanoamérica, y se descontrolan. La policía española siempre logra el control y con un daño mínimo, lo cual creo que es un motivo de orgullo, pero claro, poner palos en las ruedas como se está haciendo por parte del gobierno con una ley de seguridad ciudadana que les coloca a ustedes, que son los garantes del orden, a los pies de los caballos, es que coloca a la sociedad española a los pies de los caballos. Bueno, lo que busca es el caos, el desorden, es la ley del desorden, y me alegra que sea usted el que lo diga, mire, la Policía Nacional, en concreto las unidades de antidisturbios, tienen una reputación internacional y vienen a nosotros a buscarnos para la formación. Entonces, bueno, nos quieren quitar elementos para que no podamos garantizar el orden. Señor Quero, ¿cuáles son otros elementos críticos, en su opinión, de esa reforma propuesta de la ley de seguridad ciudadana? Pues hemos estado analizándola y, bueno, tiene muchos matices que quieren llevar a ciertos aspectos a lo que decíamos, al desorden, pero, bueno, nos podemos centrar en varios como, por ejemplo, ahora mismo, con la actual ley, el consumo y la tenencia de sustancias de superpaciente en vía pública es una sanción grave. Bueno, pues con la reforma lo que quieren es que el consumo sea grave y que la tenencia sea leve. hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede lanzar un mensaje de trivializar el tener droga en la calle como que el tener es algo leve tener droga en la calle ojo con ojo con ese grupo vulnerable ¿no? en la juventud que piense bueno, si mi gobierno dice que tener droga en la calle no es mucho pues, oye, ¿por qué no? Claro, es la función pedagógica de la ley que en este caso es una función antipedagógica. ¿Van ustedes a plantear algún tipo de protesta si se plantea o el próximo martes cuando se debata esta ley de seguridad ciudadana? Por supuesto, tenemos planteadas varias propuestas en concreto una del día 6 nos llama mucho la atención que se haya solicitado después de 9 años el trámite de urgencia para reformarla la verdad que los sindicatos policiales estamos sorprendidos la prisa que hay ahora porque si sigue todo esto su curso ¿no? todas estas alineaciones que se están dando para aprobar esas reformas podrían tenerla ya para enero Muy preocupante la verdad porque Y si me permite hay otra cosa que nos parece también flagrante como la desobediencia de grave pasa a leve desobedecer a un policía mire usted yo no le voy a dar órdenes personales le voy a dar órdenes relacionadas con la seguridad con la seguridad de todos Claro Y eso es especialmente grave porque ya se ha deteriorado la imagen de la policía hasta hace muy poco tiempo la mera presencia de la policía era suficiente para eliminar los conflictos ahora ya ahora ya no y si se rebaja todavía más pues todavía peor Bueno completamente además muchas de estas estas reformas podríamos hablarlas y parecen con la clara intención de minar la autoridad policial y la autoridad de las leyes del orden jurídico y y el caos en las calles porque por ejemplo han suprimido ciertos artículos relacionados con el orden público y por ejemplo y otra de las y otra de las de las reformas más flagrantes por ejemplo es insultar a la policía con el mero con el mero retracto de la persona ya no queda no es sancionable ya Claro sale gratis meterse con la policía y esto es muy grave no solo para la policía sino para el conjunto de España de los españoles porque los policías son aparte de ser personas que merecen un respeto son los garantes de la convivencia y por lo tanto y por lo tanto garantizar a los garantes de la convivencia es garantizar la convivencia de todos Completamente pero además es que yo le voy a poner un ejemplo si me permite si yo voy a una intervención policial en la que a usted le están insultando o le o tiene problemas y y la persona a la que va que es la policía en este caso le pueden insultar sin ningún tipo de reproche administrativo sin ningún tipo de reproche administrativo por parte de la ley de seguridad que vamos a que hacemos ojo que se puede dar cierta pasividad claro claro y entonces si la policía se siente no protegida por el propio sistema dice oye pues si a la sociedad no le importa a mi tampoco y eso sería extremadamente preocupante bueno Carlos que lo vamos a estar muy pendientes y ojalá vuelvan a pinchar y esa ley esa reforma de la ley de seguridad ciudadana no prospere vamos a estar muy pendientes gracias gracias muy buenas noches muchas gracias buenas noches un comentario rápido Fran desgraciadamente no puedo estar a favor de lo que habéis dicho he sufrido y conozco a mucha gente que ha sufrido los que estuvimos en Ferraz apoyando a los marlascones que son esos policías nacionales que no sé de qué iban y en fin hoy en día la policía mucha parte de la policía son departamentos y chulescos que están al servicio de este poder y los propios policías creo que la mayor parte de los policías de la policía nacional tengo muchos amigos de la policía nacional pero muchos de ellos están vendidos a un sueldo y al poder sin ir más lejos te podría decir insisto lo que se sufrió por parte de muchas personas gente mayor que no hace absolutamente nada simplemente por ir a Ferraz que es que se nos olvida gente mayor que salía a protestar cuando nos déjame que termine Luis por favor porque es que gente mayor que fueron acosados por la policía cuando iban a protestar por el tema de estar metidos en las casas que se ha dicho de ilegal y dónde está la UDEF por ejemplo dónde está la UDEF cuando han tenido que investigar ahora la UCO y teniendo la policía financiera española expertos en temas financieros que han sido los que han tenido que investigar al propio gobierno eso es la policía nacional de este país y hasta que no vean que tienen que cambiar el cuerpo de arriba abajo y de izquierda a derecha que no pidan tampoco a los ciudadanos que estemos muy a favor de ellos porque es que vamos yo creo que si hubo excesos en esa noche en la que se tiraron gases lacrimógenos en mi opinión de manera muy exagerada lo que hay que hacer es denunciarlos porque los excesos policiales también tienen que estar sometidos al Estado de Derecho pero Luis pero es que no les ha pasado nada pero pero no bueno pero es que resulta que pretendían que pretendían entrar en Ferraz y obviamente la policía no puede permitir que se entre en Ferraz que por otra parte creo que tampoco servía para mucho o sea que pero bueno si hubo excesos a gente mayor que no tenía nada a niños a gente que no tenía nada por supuesto que es inaceptable o sea bueno esta misma semana Ayuso ha denunciado que estamos ante un Estado policial porque es que claro esto de escuchar a María Jesús Montero diciendo que tengo una información que iré sacando en los próximos días y luego los excesos policiales que también existen y atención a la noticia de que Marrasca va a nombrar a los policías judiciales es decir a los que van a servir de apoyo a la investigación judicial en los casos de corrupción eso es de una situación extraordinariamente alarmante lo vamos a analizar enseguida pero antes nos vamos a ir a una pausa y antes yo les voy a recomendar un restaurante por si están en Madrid porque realmente vale la pena se llama Montes de Galicia y tiene unas carnes absolutamente espectaculares se encuentra en la calle Azcona y está en el corazón de Madrid se llama Montes de Galicia como les digo en donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria ahí puede saborear mariscos frescos carnes jugosas que es mi recomendación postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante ya saben Montes de Galicia donde cada comida es una celebración ¿dónde están? calle Azcona 46 Madrid ya sabes reserva tu mesa hoy mismo nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos lo que está pasando en los tribunales porque el Supremo está a punto de imputar nada menos que a Ábalos y también quizás al presidente del gobierno enseguida mire me alegra que tenga usted esta vocación investigadora por conocer en profundidad las pesquisas de los autos es una pena que sea ¡Suscríbete al canal! Y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantin Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.